Bueno, señores, tremendo revuelo se armó hoy a la Cámara de Diputados cuando un diputado por la provincia de Monteplata tomó un turno en la sesión para informar ante la sorpresa de sus colegas que había dado positivo al COVID-19. Tras acercarse al micrófono de uso colectivo y saludar a los demás congresistas, el legislador Román de Jesús Vargas instó a cuidarse porque el tema es más delicado de lo que imaginamos. Veamos. Bien, buenos días, presidente, bufete, directivo, a todos, honorarios, diputados y diputadas. Miren, quiero anunciarle, primeramente decirle que realmente debemos de cuidarnos, que pongamos mucha atención, el tema es más delicado de lo que nos imaginamos. En estos momentos nosotros salimos positivos con el coronavirus. Tenemos aquí la información, colega, cuidémonos, nos retiramos, pero, señores, esto es en serio, vamos a tomar las precauciones de vida porque realmente en estos momentos nos dan esa información. Muchas gracias. No nos vamos a escandalizar. Hoy 13, hoy conmigo 14. Háganse. Poco antes, tras confirmar que 13 congresistas se habían infectado del virus, también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que mañana se estará realizando un operativo de pruebas para detectar la enfermedad a empleados de la Cámara Baja, que reducirá su personal a la mitad para mitigar el contagio. Eso es bastante preocupante, crítica la situación. Esta jornada que va a ir acompañada de autoridades del sector salud y del gabinete de salud busca bajar esa alta tasa de positividad que hay en el Congreso Nacional. Les revelo que al día de hoy hay alrededor de 100 personas contagiadas de COVID-19 en el Congreso de la República, entre diputados, senadores, funcionarios y empleados de ambas cámaras legislativas. Veamos lo que dice el presidente de la Cámara, Baja Alfredo Pacheco. También vamos a restringir la presencia de personas independientemente de que estén empleados solo a lo imprescindible para que nos mantengamos operando. Seguir tomando las medidas sanitarias que se tomaron en un principio y eso daría el traste con la disminución de los casos, evitar el conglomerado de personas en el caso de la Cámara. Pienso que ha sido casi una irresponsabilidad el que en un momento como este se convoque a un hemiciclo donde habemos más de 250 personas aquí hoy, 190 diputados, más todo el personal de apoyo en un salón cerrado. Yo en días pasados me pronuncié fuertemente con el tema de los negocios que están abiertos violando el toque de queda. Y todavía aquí hay dominicanos que se están jugando con esta triste realidad que está golpeando al país del COVID-19. Un mensaje alentador, esperanzador de Héctor Acosta, el turisto, senador de la República por la provincia Monseñor Noel, que cantó el tema Paz en medio de la tormenta. Veamos. Y como antes cuando empezó la pandemia oíamos las canciones, yo quiero que nuestro compañero Héctor le lleve un mensaje, una canción al país y a este pleno. Cuando lloras por las veces que intentas las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz. Un mensaje alentador, esperanzador en medio de este tema del brote que se ha desatado en el Gran Santo Domingo y que ha golpeado, está golpeando muy de cerca al Congreso de la República Dominicana. Pero la cosa no se queda ahí. Villameya y Cristo Rey están entre los sectores con mayor número de casos de COVID-19, lo que indica que el Gran Santo Domingo sigue siendo la demarcación que concentra más cantidad de contagios de COVID-19 en todo el territorio nacional. Según ha establecido la Dirección General de Epidemiología en los Guaricanos, Sabana Perdida y Altos de Arroyo Hondo, como otro de los sectores que tienen más personas contagiadas de el coronavirus. Voy a compartir con ustedes, país y mundo, brevemente, un testimonio, más bien un desahogo de una doctora para los que se niegan a vacunarse contra este virus. Veamos. Hoy es lo que te voy a decir, y a todos en el grupo. Creo que es el último comentario que hago, porque ya estoy harta del tema. Escúchenme bien. Si lo quieren entender, lo entienden. Y si no, jódanse que no me quieren entender. El 87% de las personas que están en la unidad de cuidado intensivo grave no están vacunados de COVID. El 13% restante tiene una sola dosis de vacuna. La gente está muriéndose. Las unidades están llenas. Hoy acaba de fallecer un visitador a médico de la clínica, que va a la clínica, con 40 años. Y su esposa de 36 está grave también. Van a dejar tres niñas huérfanas. Una de las niñas de 12 años también con COVID. La esposa no estaba vacunada y él tenía una sola dosis. Óigame bien, el que no se quiera vacunar, coño, que no se vacune. Pero después que no se estén lamentando, diciendo que tienen mala suerte. Y no lo quiero a ninguno en casa de mi mamá que no se haya vacunado. Volví a trancar a Urelo. Urelo no va para la calle y no va a trabajar. Ahora mismo el COVID está lleno el país. Lo quieren entender o no lo entiendan. Una reacción vacunal es mil veces mejor que morirse de COVID. ¿Tan claro? No tan claro, coño. Pues sigan jodiendo, Eri. Sigue tú tan inteligente que tú te dices que eres. Coño, se ha demostrado que eres un imbécil. Porque tú no acabas de entender, coño, que el COVID está matando. Tú no lo acabas de entender, coño. Sigan jodiendo. Ese es el testimonio de una profesional de la salud que está instando y se está quejando de la tozudez, de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. No es porque no hay vacuna. Aquí hay vacuna suficiente. Llegó un millón de vacunas nuevamente procedente de China. Que ha sido de los pocos países más solidarios, no solamente con la República Dominicana, sino con el mundo. Y eso hay que valorarlo, aunque se esté comprando. Porque mientras otros dicen que son nuestros aliados, son solidarios, en la praxis no se demuestra eso. Lo que quieren es sacarnos el jugo y llevarse los pocos que hay aquí en el país. Entonces, vamos a ser consecuente con eso. El plan vacuna TRD, escuchen este dato, este dato que le voy a revelar. Al día de hoy, ha inoculado, ha aplicado en primera dosis, 3 millones 3 mil 6,678 dosis. Segunda dosis, 944,337. Total de dosis aplicadas, 3 millones 948,015. Población completamente vacunada, 944,337. O sea, van menos de un millón de dominicanos vacunados entre primera y segunda dosis. Una vez más, hay que instar a la población a aplicarse la vacuna anticovid-19 y seguir cumpliendo con el protocolo sanitario para evitar el contagio de esta enfermedad. Gracias.